Estás escuchando la Fama TV Panamá para contratos 6606-7311 a nivel nacional. Uno de los grandes torrentes de sentimiento para expresar el arte, el cantar bien, pero hoy queremos darle la bienvenida también al colega Cecilio Higuera, con orgullo interiorano, los compañeros también nos visitan hoy, trabajo. Inicia el gavilán montañero Prudencio Ramos porque así canta la campaña. Estás escuchando la Fama TV Panamá para contratos 6606-7311 a nivel nacional. Hace poco la medalla de plata. Estás escuchando la Fama TV Panamá para contratos 6606-7311 a nivel nacional. Hombre Vidal, vamos a complacer a Secundino Pinto, que nos está escuchando allá en su residencia. Vamos a cantarle uno de los versos de él que nos acordamos momentáneamente. Estás escuchando la Fama TV Panamá para contratos 6606-7311 a nivel nacional. Yo creo que esa niña está jugando Michael Agustín Mojica, el hijo de Estano Mojica está jugando en la liga allá. Así que muchas gracias. Esto es Panamá, compa. ¿Te diste cuenta? Es bueno, es bueno. No nos cambia nadie. ¡Viva! Martín Castillo, 14. Exactamente, 14 de noviembre, primero Dios. Ay, puta, me voy mañana. Oiga a la mujer bonita, lástima que no me quiera. Estás escuchando la Fama TV Panamá para contratos 6606-7311 a nivel nacional. Y nunca la olvidaré, mientras ella hacía el café, yo amolaba a mi champita. Allí en una jovenita, y al otro lado del río, a trabajar con Darío. Y en la tarde al regresar, triste me puse a buscar, ¿en dónde estás, amor mío? ¡Hombre secundino, pinto, hermano! ¡Saludos! ¡Hombre secundino, mañana, mande a buscar una pista sangre al 99, que se la estoy enviando de una vez! ¡Hombre secundino, mañana, mande a buscar una pista sangre al 99, que se la estoy enviando de una vez! Hoy mi vida se fue con ella. Estás escuchando la Fama TV Panamá para contratos 6606-7311 a nivel nacional. De los jardines floridos que ha dado mi paraíso un día, una estrella que hizo ungir mi suelo, querido. Su gran tuarona se ha ido por los valles y colinas, y a todos les fascina su tierna delicadeza. Ya desearían tu belleza las flores bellas y finas. La Fama TV Panamá para contratos 6606-7311, ¿No? Técnico, Gregorio. 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 a ti y al verte cerca de mí, cuando tu cabello peinas, creo que tú eres una reina que vistes hadas y rubíes. A ti, compadre, Raulito Pineda. Oye, Pineda. Estás escuchando La Fama TV Panamá para Contrato 6606 734 a nivel nacional. ¿Era para mí o para los dos? Oye, Pineda. Mire la forma de de un cholo ponerse el gorro. Mire, al bandito es prudo. Mire, para atrás, mire, para atrás. Así se ponen los cholos el gorro. ¡Toco el cholo! No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía, no te vayas todavía, porque la guitarra mía hasta muere de dolor. ¡Ay, mamá! ¡Qué belleza! Nos vamos pa' México, maldito. A verlo con Juan Gabriel. Quizás por tonto mi amigo fue que la dejé escapar. Y reí porque llorar, pensé que no iba conmigo. Hay que sufrir este castigo de no tenerla a mi lado. ¿Cuántas veces he llorado por la ausencia de sus huellas? Juro por Dios que de ellas yo moriré enamorado. Se conoce que tiene plata en estos tiempos. Padre Armando Esprúa. ¡Ay, agua! Oye, Macho Córdoba. No, no. Jumila Mosch. ¡Atrapa! Alex Barahona Gutiérrez. Oye, cómo te raza porque dice que hay allá en Gatuncillo. Rango Gutiérrez, Nene. ¡Ay, Dios mío! Permiso cantor. Jingo López. Historia musical. Mi amigo Mosch. Y su simpática compañera. Estás escuchando La Fama TV Panamá. Para contratos 6606-7311. A nivel nacional. ¡Ay! Quizá Risa Montañera. Mañana me voy con ella. Y yo, Huita. Y yo, Huome. Y yo, Huo. y yo voy a yo quiero que me quieran oro vivo después de muerto para que yo quiero que me quieran oro vivo después de muerto para que cuarto barrio García cosa joven fue triste en la tarde aquella fue el jardín de sus amores para ver si allí las flores le daban noticias de ella bajo un cielo sin estrellas monté mi espontro de brío fui corriendo donde el tío para ver si estaba allá pero el no encontrarla nada ¿en dónde estás amor mío? ay cuando te tengo cerquita y aspiro tu grato aroma que emana de tu persona tan primorosa y bonita eres la flor exquisita que aborna con frenesí la tierra donde nací te quiere como una diosa y las flores más hermosas estás escuchando la fama TV Panamá para contratos 66067311 a nivel nacional señora Liove saludo la gente de la mesa de Veragua Diego Martínez todos saludos muchachos soy un soltero interesante soy un soltero interesante ay morena mía yo voy a ver si ustedes están en la fiesta o no oye soledad oye soledad oye soledad se ven Canajagua oye soledad oye soledad oye soledad se ven Canajagua y me voy por allá me voy por acá me hago por allí me hago por allá oye soledad oye soledad oye soledad se ven Canajagua aquí no estamos en ningún velorio dile que yo estoy dispuesto dile que yo estoy dispuesto a que regrese a mi hogar porque no podría aguantar que otro ocupe mi puesto que le seré un hombre honesto esclavo de su dulzura dile que si no se apura a regresar prontamente cuando vuelva solamente hallarás la sepultura hay un hombre ¡Viva Guizarra, mozano! ¡Viva! Estás escuchando la Fama TV Panamá para contratos 66067311 a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Es sonreír Pregúntale por favor Si por causa de su amor Piensa dejarme morir ¡Mamá! Gracias 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 Raúl Mendoza El Manomero Ariosto Nieto Y Colacito Cortés Por Sonora y Lo Nuestro Ay Prudencio Acaba de llamar a una persona Dice si usted tiene alguna Fica de Porcino En Janduncillo Quiere comprar esos lechones Beto Villarreal Beto quiere comprar esos lechones Bendimiento Ya me quiero despedir Este verdadero amor Escuchando Las famas De Besanamá Para contrato 66067312 A nivel nacional Aquella no tal alegría De aquellos preciosos días Cuando estuvimos enamorados Hoy me siento destrozado Adiós Adiós Vida mía Que se vayan Que mujeres Escuchan Y están haciendo mal Eduardo Barrios García Lo esperamos ahora en la tarima Su evento es el 30 Nos cuento un poquito de historia En su vida Profesional de la radio Bueno Que los sueños pasan Y eso sí no vuelve más Se nos va la vida Que falta mirar Que los sueños pasan Y eso sí no vuelve más Que triste llegará viejo Sin ningún consuelo Sin ningún cariño Sin ningún te quiero Que triste llegará viejo Sin ningún consuelo Sin ningún cariño Más A 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